Ayer estuvo el presidente del INCUCAI en las conferencias que el Ministerio de Salud de la Nación brinda contando detalles de la tarea que se viene realizando desde el inicio de la cuarentena. 94 personas hasta el día de hoy han logrado trasplantar en el medio de la pandemia. El objetivo del INCUCAI y de todos los organismos jurisdiccionales en las provincias sigue siendo la procuración de órganos y tejidos para trasplantes porque más allá de esta situación, de esta coyuntura que estamos viviendo obviamente que no escapa nadie, tenemos a estas 10.000 personas en la lista de espera que necesitan un órgano tejido para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida. Destacando que, como siempre insistimos, cada vez que se realizan nuestros procedimientos son muchísimas personas, en muchos casos que se ven beneficiadas y en algunos casos específicamente personas que hace mucho tiempo están esperando por un órgano por alguna intervención y es por eso que se necesita seguir incentivando este compromiso que ya tienen los argentinos. Sí, por supuesto. Ese sigue siendo el objetivo tanto del INCUCAI como del CUCAIER. Por supuesto que también ha mermado, los protocolos son distintos, también hay menos posibles donantes, debemos decirlo, porque los hospitales han mermado sus internaciones, hay menos accidentes viales también, también hay menos gente internada en las terapias intensivas y después también tenemos todo el tema de los protocolos epidemiológicos, ¿no? Claro. Que una persona para que sea un posible donante también se la evalúa, se le hace el test, este tiene que ser un COVID negativo, no tiene que haber estado en contacto, hay protocolos nuevos a seguir, que esto ha hecho que mermen los números de posibles donantes, pero asimismo en todo el país se sigue trabajando y ha habido operativos de donación y órganos en todo el país y se han trasplantado muchas personas, por suerte. En Entre Ríos, ¿cómo estamos? ¿O qué ha sucedido desde este tiempo de aislamiento, donde dijiste se ha reconfigurado todo? ¿Cómo está el territorio provincial? Bueno, en Entre Ríos desde que comenzó la pandemia, desde que comenzó la cuarentena, ha habido dos operativos multiorgánicos. Como ya te dije, tenemos nuevos protocolos, entonces para que una persona sea posible donante hay que sortear muchos más pasos. También protocolos en la logística y en el cuidado del personal de la salud también, ¿no es cierto? La logística se ve, digamos, limitada. Si bien los aviones sanitarios vuelan o puede haber traslados vía terrestre, obviamente hay una limitación en todo, ¿no? Pero asimismo ha habido dos operativos multiorgánicos, en el Hospital San Martín de esta ciudad, con la cual se han beneficiado más de 10 personas con diferentes tramplantes. Acá en la provincia y en otras provincias también. Así que seguimos trabajando dentro de lo que se puede, dentro del marco, en procurar órganos y tejidos, acá en Paraná y en toda la provincia. Una pregunta que es obligatoria en este contexto, ¿qué sucede con los fallecimientos que se dan por coronavirus? ¿Hay un estudio realizado? ¿Ustedes ya tienen un protocolo hecho? ¿Hay una recomendación en particular para poder llevar adelante operativos? Bueno, hoy por hoy el protocolo a seguir con los positivos COVID-19 es que son descartados como posibles donantes. Por eso que si tenemos un posible donante, ante un posible donante se realiza el testeo, hoy por hoy ese testeo ya se hace acá, en el laboratorio epidemiológico de Entre Ríos, o sea que es un testeo mucho más rápido, y se prosigue con el operativo si este testeo da negativo, si el COVID-19 da negativo en el posible donante. En el caso de ser positivo, se descarta el operativo. Bien, esto para aclarar respecto a las dudas que pueden surgir y más cuando todos estamos atentos a este tema. Vale entonces seguir insistiendo con este mensaje que hace muchísimo tiempo va cobrando muchísima réplica en Entre Ríos y que por eso ha estado Entre Ríos también posicionada en ese sentido, y es seguir pensando en la donación de órganos como esa posibilidad de donar vida también, me parece como lo más importante, ¿no? Sí, por supuesto, obviamente estamos pasando una situación distinta, una coyuntura donde nos vemos todos raros, parados, pero no dejamos de tener nosotros como institución, como jucahier nuestro objetivo, que es la procuración de órganos, sin dejar de pensar en todo lo demás, pero no podemos dejar de pensar en estas 10.000 personas que siguen esperando su tramplante, ¿no? Así que bueno, ese es el objetivo a nivel provincial, por supuesto, y a nivel nacional, bien lo vimos reflejado ayer en la conferencia donde se le ha dado al INCUCAI, al presidente del INCUCAI, un rol, un papel fundamental en la comunicación de todo esto, ¿no?